Mucho se ha conjeturado sobre la autoría de los asesinatos de Pioz. Según las investigaciones de la Guardia Civil, el presunto autor de las cuatro muertes sería el sobrino de las víctimas, François Patrick, de 19 años, y que unos días después de que aparecieran los cuerpos, voló a Brasil de donde eran originarios. Detectamos que François Patrick ese billete lo tenía comprado para el 16 de noviembre, y el 19, día 19 de septiembre, realiza el cambio. Entonces, 24 horas después de que aparecieran los cadáveres, cambia el billete para irse al día siguiente. Había convivido con las víctimas, había estado durante un periodo de tiempo antes de que las víctimas se desplazaran a Pioz, conviviendo con ellos en otra vivienda, y resulta también llamativo que François Patrick en ningún momento hizo una presencia ante las autoridades españolas, obras y leñas, para comunicar que su familia había sido asesinada. El presunto asesino tenía antecedentes en Brasil por agresión a un profesor. Según la investigación, el joven tiene un perfil psicótico, con falta de apego a la vida y de afectividad. La Guardia Civil todavía está a la espera de todos los resultados de los informes forenses. Por eso no tiene certezas de cuál fue el arma ni los motivos del asesinato. Los asesinatos se pudieron cometer de una forma secuencial. De igual forma, y respecto a multitud de datos que han salido, respecto al escenario del crimen, sí que podemos confirmar que los cuerpos aparecen envueltos en bolsas, precintados, que los de los adultos estaban cortados, y por último, que sí que hubo una intencionalidad de hacer desaparecer indicios y pruebas de la escena del crimen. Sobre François Patrick pesa una orden de detención, pero según la ley, no podrá ser juzgado en España. Hacer una comisión rogatoria, si se puede hacer, o reclamar la extradición por parte de Patrick a España, teniendo en cuenta que los nacionales brasileños no pueden ser extraditados. El caso todavía no está cerrado. Existen varias líneas abiertas en la investigación y la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis.